Amigos, ¿qué tal? Soy el Vaquero Navarrete, nos reportamos muy fuerte, ya terminó la preparación, ahora solo esperar la báscula. Posteriormente el viernes estaremos disputando la pelea por mi segunda división, segundo campeonato mundial. Esperemos en Dios que todo salga muy bien y que el Vaquero se lleve a casa ese campeonato. Les agradezco mucho por todo el apoyo, todo Sanfer, toda la gente que me ha apoyado, gracias. No se pierdan la pelea por Azteca 7, la Casa del Fuseo, segunda división, viva México, vamos con todo, vamos por ese título mundial.